Max TV Hacer una destilería en el Ecuador puede parecer un sueño al menos un tanto atrevido. Para algunos puede parecer una utopía. Ahora, en busca de un emprendedor que tiene eso en mente, hemos llegado a Huasi Grande, una hacienda ubicada a poco más de 2.600 metros sobre el nivel del mar en las cercanías de Quito, específicamente en la población de Pinta. En Huasi Grande hemos sido recibidos por Lino Armijos, a quienes ustedes ya conocen porque ha aparecido en anteriores programas. Lino es un amante del Jack Daniels y un coleccionista, pero más que nada un apasionado de todos los whiskies. Lino, ¿puedes decirme de dónde surgió la idea de hacer una destilería en Huasi Grande? Bueno, en esto de participar de catas, de eventos de whisky y demás, me llamó la atención la forma y el proceso de cómo se elabora esta noble bebida. Y tomando en cuenta los paisajes que tenemos aquí en nuestro Ecuador, trataba de hacer comparaciones sobre las tierras escocesas, a veces con esos cambios de clima abruptos, las condiciones del viento, el agua, entre otras cosas. Y de pronto, no sé, crear un espacio donde tengamos un lugar donde didácticamente podamos explicar cómo se hace esta noble bebida. Y adicional a esto, quién sabe, en algún momento crear algo nuevo, algo novedoso y que pueda hacer todo un impacto a los sentidos. Bueno, Escocia tiene elaborando whisky por años, muchísimos años. Lo mismo pasa en Irlanda. Países que tienen tradición de hacer whisky, como Estados Unidos, también tienen más de 200 años elaborando esta bebida. En Ecuador estamos en la mitad del trópico. De hecho, aquí estamos a una latitud de 0,34 norte, en plena mitad del mundo. Las condiciones geográficas, climáticas, son completamente diferentes. Sin embargo, ¿tú crees que aquí pueden haber similitudes para hacer un buen whisky como en Escocia o Irlanda o cualquier otro país productor del mundo? Mira, Hostilio, creo que estamos en una pequeña parte del mundo, pero tan rica en clima, en lugares, podemos pasar de la altura al trópico, del trópico a la selva. Y pues, considerando el tema del agua puntualmente, que es la parte primordial del whisky, y conociendo vertientes naturales que tenemos a lo largo de esta zona, pues, tengo la duda y quiero innovar. Quiero de pronto ser un pionero y ver cómo crear algo nuevo, ¿no? Ver cómo luchamos por esa situación. Y obviamente utilizamos los elementos que tenemos a la mano, ¿no? Bueno, aunque dicen que gran parte de las complejidades que tiene un whisky se adquieren durante la etapa de maduración en la barrica, el agua es un elemento, como tú lo dijiste, primordial, e interviene en casi todos los procesos. ¿De dónde obtendrías el agua para tu destilería? Estamos haciendo los estudios y demás, el agua provendría de la mica, básicamente la mica es el sustén de agua para el, básicamente, el sur del distrito metropolitano de Quito. Tenemos otras vertientes naturales, tenemos la fortuna de que Pintag es como una especie de esponja, ¿no?, dada la ubicación geográfica en la que está. Entonces, constantemente existen vertientes y sitios a los cuales estamos identificando como posibles nichos a efectos de tener la principal materia prima que nos permita realizar este anhelo, ¿no?, este emprendimiento, este sueño, ¿no? Crear de pronto, se me ocurre el wasi whisky, ¿no?, o de pronto, como algunos amigos me decían, el wasi masters, ¿no?, alguna cosa así, la verdad. Ok, los páramos a que tú hacías alusión están, en ese páramo está el antizana, un nevado cuyos deshielos alimentan estos arroyos, pero además el páramo, por estar a tanta altura, es el sitio donde se condensan los papores que ascienden de toda la serranía y del oriente ecuatoriano. ¿Y qué pasa con esta agua? O sea, ¿qué características tiene para servirte para hacer un buen whisky? Ahorita, en efecto, estamos realizando un estudio de esta agua. Al momento, como referencia, el agua se utiliza para potabilizar y remitir básicamente al sur de la ciudad de Quito, ¿no? Esperamos, con las condiciones que vamos a encontrar, ver que esta agua permita tener esa esencia, ese sabor únicos, los cuales permitan crear esta bebida, ¿no? Usted, tú sabes más que nada que el whisky debe cumplir con ciertas condiciones particulares en el tema del agua, ¿no? Debemos ver que no tenga ciertos componentes de cierta forma que puedan afectar la bebida y otros componentes que puedan enriquecer, ¿no? Entonces, estamos buscando encontrar esa vertiente o quizá esta agua del antizana que nos pueda permitir generar o tener el principal componente para poder ejecutar el whisky, ¿no? Bueno, después de visitar aquel sector, básicamente yo creo que el agua debe alcanzar los parámetros de calidad que tú necesitas. No solo que vimos la fuente original del agua, sino que todo el entorno es maravilloso. Algo así como muchos lagos formados naturalmente, tuvimos la oportunidad de ver hasta los nidos de los cóndores andinos. ¿Qué más hay en ese sector del antizana? En toda esa zona podemos encontrar desde nidos de cóndores, cóndores, manadas de venados, toros de lidia en su estado más salvaje, la verdad que pastan por los campos, los famosos curiquingues, ¿no? A los cuales su baile de conquista hace mención la famosa canción de la serranía, alza la pata curiquingue, ¿no? Es todas estas aves mágicas acompañadas también del tema de la naturaleza, entre otras situaciones típicas del páramo ecuatoriano, ¿no? Colibrís y básicamente ya en el lago podemos encontrar truchas y adicional a esto hay una parte que colinda con el oriente ecuatoriano, básicamente de esta reserva, en donde cual podemos tener acceso a lo que son los osos de anteojos, perdón, y adicional a esto en alguna oportunidad en el año anterior podemos encontrar un puma. Vaya, qué maravilla. Otra parte importante para hacer un whisky son los cereales. ¿Qué harías tú? ¿Importarías maltas del exterior o piensas promover el cultivo local de estos cereales? Quiero trabajar este proyecto básicamente como un emprendimiento en el cual trabaja la comunidad. Estamos en uno de los lugares ricos también en la parte de agricultura. Tenemos cultivos de maíz, cultivos de cebada y otros de los cereales que requerimos para la ejecución del whisky. Entonces quisiera ver cómo trabajamos también con lugareños a fin de utilizar lo que cosecha la tierra y tratar de procesar, tratar de manejar, tratar de que todo en la materia prima sea nacional y tratar de generar como ese sentido de pertenencia a esta bebida. De pronto puede llegar a ser la bebida natural o la bebida insignia del Cantón Pintac. Ya. A más de los cereales, pues tenemos un poco, que es muy, muy, muy importante la parte de los equipos, de la maquinaria. ¿Qué has hecho al respecto? Al momento estamos en proceso de investigación. Estamos trabajando con algunas personas que creen en el proyecto a fin de diseñar a una escala mínima el tema de una destilería, ¿no?, trabajando con elementos nacionales y demás a efectos de poder tener ese lugar didáctico que permita reflejar cada uno de los procesos del whisky y obviamente poder enseñar a la gente cómo se realiza esta bebida hasta llegar al punto en su momento de, en algún momento, o producir un whisky o obviamente obtener un lugar que sea como un templo o una biblioteca ecuatoriana del whisky. Hasta aquí hemos tenido una entrevista muy didáctica. Aún falta mucho para poder tener el proyecto completo. Lo veremos en la segunda parte del programa. Siglos de experiencia han hecho de Escocia el país más acreditado para producir whisky. La historia también dice que Irlanda juega un papel muy importante en la elaboración de whisky. Otros países como Estados Unidos, Japón, India, producen whisky de muy buena calidad. Ecuador, si bien ha producido alcoholes, no necesariamente ha producido whisky, y más que nada whisky de buena calidad. ¿Cómo puedes o tú lograr producir sin ese bagaje previo, sin esa experiencia, un buen whisky en estos parajes? Al momento me encuentro en esa fase de comprometer a soñadores como yo en este proyecto. De hecho te comprometo a ti, amigo Stilio, tú con tu conocimiento, que seas también un aporte invaluable al proyecto. Gente como Ángel Puente, acá en Quito, allá en José Mazú, en Guayaquil. Ahora las redes sociales nos dan esa facilidad de tener contacto más activo con grandes maestros destiladores y demás de todas partes del mundo. Como buen fanático de Jack Daniels, he estado constantemente tratando de tomar contacto con Jeff Arnett de la marca ahí para ver si puedo realizar una invitación acá al Ecuador, y hacerle un tour por nuestra ciudad y tratar de absorber sus conocimientos, adicionalmente de algunas otras destilerías de Escocia y del MAS. Estoy esperando a ver qué contacto recibo, quién más puede formar parte de ese consejo directivo o consultivo que nos permita a nosotros tratar de abstraer lo mejor de los componentes, utilizar de manera correcta el agua, y obviamente crear, como te digo, un espacio, una experiencia única en temas de bebida y gastronomía, que vaya todo fusionado. Tú sabes que este mundo del whisky está tan lleno de historia, tan lleno de componentes, y esa pasión que personas como tú, como las personas que mencioné anteriormente, me han dejado, quiero transmitirla a todas las personas que vengan y conozcan Guasigrante. Bueno, tu simpatía por el Tennessee Whisky me hace pensar a mí, y corrígeme si estoy equivocado, de que inicialmente buscarías algo más parecido al bourbon. Verás, estoy con muchas ideas en la cabeza, ¿no? Porque recuerdo alguna vez en el Guayaquil Tasting Club, que estábamos contigo sirviéndonos, si no me equivoco, un bourbon de los que ustedes disponen allá, no recuerdo el nombre, ¿no? Y yo te hablaba siempre del Jack Daniels y Jack Daniels, y que no me gustan otras bebidas, entonces tú decías que no me cierre a un solo trago, sino que dé la oportunidad a otras bebidas para irlas degustando. Entonces, producto de eso y de otros momentos en los que he tenido la oportunidad de probar otras bebidas, pues estoy entre eso. Me gustan algunos whisky turbados, me gusta obviamente el Jack Daniels, ¿no? El bourbon tiene su encanto, entonces quisiera ver cómo llegar a crear esa identidad, ¿no? Esa identidad de Guasigrande para que sea turbado, sea un whisky al estilo Jack Daniels o un bourbon, pues que sea algo que refleje la identidad de Guasigrande. Entiendo que Guasigrande no va a ser simplemente una destilería, que hay algo más allá en función de mover turistas hacia esta localidad. ¿Qué tienes pensado en relación a eso? Mira, estamos en Guasigrande ubicado en la parroquia Pinta. Como tú ves, nuestro alrededor, una arboleda increíble, mucha naturaleza verde. Tenemos alrededor de 14 destinos turísticos por explorar, por conocer. Mi idea sería que el turista o la persona que quiera conocer la experiencia Guasigrande llegue, se hospede con nosotros, pruebe nuestra gastronomía, disfrute de un buen whisky o un buen licor elaborado dentro de la finca y viva esa experiencia natural única, ¿no? Enseñarle a desconectarse y a vivir en armonía con la naturaleza. Esperamos tener algunas situaciones sorpresas aquí, donde la gente pueda vivir y aprender mucho más, tanto del whisky como de historia natural de acá de la región y obviamente historia universal del Ecuador y obviamente relacionada con el whisky, ¿no? Yo creo que la historia de una patria es la historia del mundo, ¿no? Todos estamos empatados por alguna razón y debemos permanecernos de movimiento, ¿no? Bueno, aquello significa que vas a hacer habitaciones para recibir turistas dentro del casco de Guasigrande. Exacto, exactamente, Estilio. De hecho, actualmente nosotros estamos en capacidad de tener de 5 a 15 huéspedes dentro de la finca, ¿no? Actualmente esperamos expandirnos, tener algunos ambientes adicionales, tratar de mantener la naturalidad y obviamente a la gente darle el descanso que se merece. Mira, ahorita son aves endémicas de la zona las que nos están cantando mientras ocurre esta entrevista, ¿no? Entonces, obviamente que la gente vive esta experiencia, se desconecte del mundo y quiera volver, nos refiera y sobre todo se lleve esa experiencia, se lleve ese sabor, se lleve que cuando perciba algún olor de alguna bebida o alguna comida de que va a degustar, recuerde lo que le dejó Guasigrande, ¿no? Y nos recuerde y pues quiera volver, ¿no? Aquí es lo importante. Muchos visionarios en este campo han tenido el sueño de hacer el mejor trago del mundo, el mejor dran, como dicen los escoceses. Yo imagino que tú también piensas algo igual, sino que esta vez va a ser una marca ecuatoriana. Pero, ¿qué características tiene que tener el mejor trago para ti? O sea, ¿qué tienes en mente ahora para hacer tu whisky? De todo lo que he probado, me gustaría que refleje carácter, ¿no? Que sea amigable a la boca, ¿no? Que nos permita tener, nos traiga recuerdos y remembranzas, ¿no? Que cuando lo probemos, nos sintamos de pronto en la infancia, en la cocina de nuestra abuela, de pronto los que tuvimos la oportunidad de crecer algún momento en el campo o en su defecto la experiencia familiar de una reunión única, de un domingo en donde todos degustan o degustamos tal vez un vino o algún licor de algún familiar o alguna situación así, no sé. La verdad, estamos en ese proceso, como te digo. Tengo muchos sabores en mi mente este momento que empatan dentro de eso muchas notas de caramelo, vainilla, como el Jack Daniels. Pero también hay a veces que, sí, se mete en mi mente algo de la turba, algo de la turba de Arbex. O ayer que estuvimos probando los licores del Guayaquil Tasting Club, ¿no? Del Tilling, el Tulibarding, el uno que tenía esa sensación única en la boca donde jugaba con los sentidos y luego, pues, desaparecía, pero tu boca quedaba con un aroma particular, no sé. Quisiera crear algo así que impacte, ¿no? Que sea un impacto para nosotros y para el público, ¿no? Y para los consumidores finales, ¿no? Bueno, falta todavía mucho camino por recorrer. Sin embargo, yo creo que estando o teniendo lino esa pasión, lo va a conseguir. Quizás pronto nos toque venir a inaugurar y probar el primer whisky producido en Huasi Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!